Durante la impresionantemente exitosa vida de la Playstation 1, muchos desarrolladores intentaban crear juegos cuyos protagonistas colasen como mascota para Sony. Algunos se acercaron más que otros, dando cada uno cosas diferentes, y lo que Parappa tenía que ofrecer es definitivamente digno de contar. ¿Quieres conocer todo sobre una de las sagas con las historias más rematadamente absurdas que vas a escuchar nunca? ¿Sus juegos, extenso merchandising, series, cameos, recepción y cómo se compara con titanes como Crash o Spyro? Pues ponte cómodo que comenzamos. Pero antes de comenzar, me alegra anunciar que este vídeo ha sido patrocinado por Temu. Para los pocos que no lo conozcan o hayan usado ya, Temu es un mercado en línea que ofrece todo lo que te imagines, a unos precios bajísimos, los cuales no podía dejar de aprovechar para hacerme con productos la más de interesantes. En este canal nos encantan las colecciones, y ya os digo yo que el ser coleccionista no es un papel que interpreten los vídeos. Gracias a Temu he podido renovar mi folder de cartas Pokémon que ahora tiene una calidad excelente, sin olvidarnos de estos portamazos con acabados de piel y terciopelo que me han dejado embobado. En ellos cabe perfectamente tu mazo con Mandaritus Tokens, además de mostrar al mismísimo comandante en el lateral. Los que jugáis al rol lo sabéis, nunca, nunca se tienen suficientes dados, y de todos los que tengo, definitivamente las nuevas adiciones son mis favoritas. Mirad esos ojos de dragón, cómo no me van a gustar. Ah, y como broche final me he tenido que dar el capricho de hacerme con un par de figuras sorpresas, ya os diré que me toca. Esto puede parecer mucho, ¿verdad? Pero es que Temu lo hace todo más fácil imposible. Tenéis rebajas en todo el sitio con descuentos de hasta el 90%, pero si es que por lo que sea, después de comprar algo, veis su precio bajar en otra página o harán un reembolso parcial. Si nunca lo habéis usado y estáis pensando en comprar algo de lo que veis, no os lo penséis. Ahora es el mejor momento. Y es que los nuevos usuarios de la aplicación que hagan clic en mi enlace o usen mi código a la hora de comprar, tendrán la oportunidad de ganar un paquete de cupones con un valor total de 100€. ¡Qué locura! Dicho esto, muchas gracias a Temu por apoyar al canal y volvamos con el vídeo. Nuestra historia comienza en 1994, el año en el que se lanzó la consola que nos concierne. Seguimos la visión de Masaya Matsura, fundador y compositor del grupo Psy-S, que al formar parte de Sony Music tenía algo de conexión con la máquina. Los empresarios de Sony Music, a sabiendas de que Masaya sabía lo que se hacía, al haber ya metido el pie en los videojuegos haciendo bandas sonoras, le pidieron que sacase algo para su nueva consola, oferta que el músico no rechazó. Masaya quería lanzar un juego rítmico con letras en inglés, improvisación y rap, algo que hasta el momento nunca había sido hecho, y no, no lo digo como exageración. Parappa es considerado como el primer juego de ritmo y música de la historia, además de considerar a su creador como el padre del género. Si nos vamos más atrás, solo podemos encontrar el Dance Aerobic de la NES que se lanzó en el 87, pero no es el mismo estilo, y ya si pensamos en los más famosos como Dance Dance Revolution, Guitar Hero, Proyectiva o demás, todos son posteriores al juego del perro. El autor se puso rápidamente a escribir todo lo que quería, lo cual resultó lo más complejo del proyecto, puesto que él lo escribía en japonés y había que traducirlo, y los que hayan escuchado algo de música nipona saben que sus ritmos son muy suyos y absurdamente difíciles de adaptar. Pero eso no paró al equipo de Nana Onsha, y tras mucho ir y venir, escoger las voces, los diseños, grabar las canciones en Estados Unidos y afinar las letras para que, según palabras textuales, sus amigos raperos no se burlasen de él, teníamos un producto. Habían tardado dos años enteros, quizá más, pero al fin, el 6 de diciembre de 1996, se lanzó en Japón para llegar al resto del mundo en un par de meses para APA de raper. Echemos un vistazo a todas las entregas de esta curiosa saga a un resumen de sus tramas y gameplays, agarraos que vienen curvas. El protagonista de nuestra historia es, como su nombre indica, Parappa, un perro con un gorro de lana naranja, pantalones anchos, deportiva y un increíble amor por el rap. La historia de nuestro canino amigo empieza al salir de una película con su grupo de amigos, PJ Berry el oso, Katie Kat la gata y Sunny Fanny la flor, que es el interés romántico de Parappa y alrededor de la cual gira la historia del primer juego. Parappa siente que nadie le considera un adulto ni le toma en serio, y que por lo tanto Sunny nunca se fijará en él, puesto que Joe Chin, un perro con la misma cara que Barbilla Carmesí, rico, guapo y buen jugador, también está enamorado de ella, sintiéndose Parappa muy inferior a él. Pero el del gorro naranja no se va a dar por vencido tan fácilmente, por lo que cuando en el restaurante de comida rápida después de la película unos matones vienen a estorbar a su amada, decide entrar en acción antes que Joe para impresionar a Sunny. Aquí se nos presenta lo que vamos a ver durante todo el juego. Parappa tiene una idea, exclama su coletilla, I got a believe, en castellano debo creer, y de la nada aparece ante un maestro que le enseñará lo que necesite en el momento a base de rap. En este caso, como su misión es defender a su amiga, nos encontramos ante Chop Chop, el sensei de artes marciales cebolla. Aprovechemos la primera fase para analizar el gameplay. Parappa está todo el juego aprendiendo de gente que es mejor que él, por lo tanto no nos encontramos ante un juego clásico de ritmo como a los que estamos acostumbrados con una retahila de inputs hasta que se acabe la canción, sino más bien a una especie de simón dice. Nuestro maestro tira una frase y nosotros deberemos repetirla con el mismo ritmo y tempo. En el lateral vemos cómo de bueno está siendo nuestro rap, que se ranquean bueno, malo, horrible y guay, pero la puntuación guay tiene algo más de chicha. Solo podremos acceder a ella la segunda vez que cantemos la canción, y para alcanzarla deberemos improvisar. Para ello debemos pulsar botones de manera armónica y no aleatoria en el resto de la línea después del input que nos pide el maestro. Por ejemplo, si el sensei cebolla nos pide que solo pulsemos la X, nosotros hacemos eso y luego nos inventamos algo que tenga ritmo utilizando las estrellas y los puntos de la línea como guía. Si sale bien, irá subiendo nuestra puntuación. El sistema de puntuación es muy raro, he estado informándome más aún y me cuesta entenderlo, así que recomiendo buscarlo por vuestra cuenta si tenéis más curiosidad sobre cómo el juego considera que tus improvisaciones son buenas. Volvemos a la historia. Estamos en otro día completamente diferente, en el que el grupo está tomándose un batido en la plaza del pueblo. PJ Bear dice que ojalá poder bajarse a la playa, pero como ninguno tiene ni coche ni carné, la cosa está bastante fastidial. Joe aparece con su cochazo de lujo y le ofrece a la chica llevarla a la playa. Los chaveas dicen que ellos también quieren ir, a lo cual el perro acepta regañadientes con la condición de que vayan detrás. De nuevo, Parappa piensa cómo podría salir de la situación impresionando a Sunny y decide sacarse el carné, cosa que hará rapeando contra la instructora Muselini el alce. Cinco minutos después lo ha conseguido, saca 28 de 30 en el teórico y un solo fallo leve en el práctico y ya tiene el carné. Por lo que hace lo más lógico y le toma prestado el coche a su padre tras tener la licencia durante tan solo 10 minutos. Seguro que no va a pasar nada malo. Nuestro protagonista está llevando a su amigo en el coche más corto que ancho, pero al estar con la cabeza en otro lado pensando en Sunny, revienta absolutamente el vehículo de su padre. No deja ni las puertas en pie, ¿qué va a hacer el pobre ahora? Pues muy fácil, aprender de negocios de una rana caribeña que le enseñe a timar a la gente en el mercadillo para ganar dinero y poder pagar la fortuna que le va a costar el mecánico. Tras otra misión exitosa, el grupo se reúne para organizar la fiesta de cumpleaños de Sunny y después de un piedra, papel y tijera a la muerte, a Parapa le toca conseguir la tarta. Tras comprar un humilde pastel se encuentra con Joe, que tiene una tarta de alrededor de 8 kilómetros de alto teniendo cada piso más lore que un boss del Dark Souls. Joe empuja al pobre perro que encima de humillado ha perdido el pastel y no tiene más dinero para comprar otro, pero no preocuparse ya que se cuela en un programa de televisión para que la famosa cocinera gallina Chip Chip le enseñe a hacer una tarta de marisco de altísimo nivel. El cumpleaños está yendo espectacular, Joe ha tirado su tarta y Parapa ha conseguido quedarse a solas con Sunny, pero fastidio gordo, esta nos la sabemos todos. Cuando parece que ya está enamorando a su amiga, le entran una urgente gana de ir al baño, ya sabía yo que la nata y el bogavante no casaban muy bien. Como un campeón aguanta hasta que encuentran una gasolinera, pero maldita sea, hay una cola enorme en el baño formada íntegramente por todos sus maestros hasta el momento. Toca combate de rap con todos visiblemente cagándose encima. Este juego es maravilloso. El pobre ha salvado lo que ha podido, pero Sunny no parece muy emocionada. Aún así tiene una idea increíble. La invitará a una fiesta y se declarará allí mismo en el concierto de rap que va a dar MC King Kong Mushi, la araña. Una vez en el escenario, tanto el rapero como sus cuatro maestros le ayudan a dedicarle un temazo, terminando el juego con Parappa habiendo demostrado que es capaz de ser un adulto y consiguiendo tras mucho esfuerzo el amor de la florecilla. Bien está lo que bien acaba. Y hasta aquí llega el primer juego, que como veis es una absoluta locura absurda del más altísimo nivel. Encima está solo potenciada por sus gráficos tan bizarros que mezclan a personajes tan finos como el papel pero que se mueven como si no lo fuesen con escenarios hechos con el 3D más colorido y loco que una mente pudiese fabricar en el 96. Así como curiosidad, los gráficos de papel sirven para darle nombre al protagonista ya que Parappa, que también es el nombre de la ciudad, viene de juntar rap y papel en japonés. Todo parece un sueño febril, la historia pega saltos sin sentido, los personajes se hacen TP a lugares que no queda claro en ningún momento si son reales o imaginaciones suyas y es que no para, cada cosa que mire es alocada, esto es una maravilla. Por ejemplo, en la primera canción va con el sensei pero termina la lección y sigue en el restaurante. ¿Ha ido de verdad? ¿Ha ido luego y nos lo han puesto ahora? ¿Qué más da? ¡Mira y disfruta! Y no, no es que no pudiesen hacerlo de otra manera, todo es a propósito, ya que la idea era crear un suburbio estadounidense de la manera más surrealista posible, y vaya si lo cumplieron. Las críticas de este juego fueron impresionantes, lo alabaron por su frescura, por lo diferente que era, la valentía que tuvieron para sacar esto al mercado sin saber si iba a funcionar, por el iconiquísimo y superestilizado estilo de arte y sobre todo y obviamente por la música. Todas con una letra super graciosa, las 6 canciones de los maestros son ultra pegadizas, querrás escucharlas una y otra vez, y si te comprabas el juego lo harías, porque el mayor fallo que tiene esto es su rejugabilidad, la cual era completamente nula. El juego dura alrededor de 50 minutos, y una vez que te lo pases lo único que puedes considerar como contenido extra son los ranking guays, pero por lo demás todo es completamente igual, restando muchísimo a la experiencia. Aún así, gustando más en Japón que en otros lados, se convirtió en un videojuego bastante querido, terminando ese año como el séptimo juego más vendido del país del sol naciente. Lo lógico habría sido sacar la segunda entrega lo más rápido posible, pero como en el universo de este juego la lógica brilla por su ausencia, decidieron que el siguiente título en la saga sería un spin-off. Así, en 1999 se lanzaría al mercado a Mjammer Lamy, y si lo que habéis visto os parece un sinsentido, con esto vais a flipar. Lamy es la guitarrista del grupo Milkan, junto con el batería Ma San, que es un personaje nuevo, y la vocalista y bajista que es la amiga de Parapa, Katie Cat. El juego empieza exactamente igual que el original, con una película, un viaje a la hamburguesería y los mismos matones, pero en este caso la protagonista le hace one shot con una guitarra. Sinceramente no sé qué hace esta cinemática aquí, porque luego no tiene nada que ver con lo que pasa en la historia. Ahora sí, el juego empieza con Lamy llegando tarde a su concierto, puesto que ha ido al mismo baño al que fue Parapa, y se ha encontrado con los mismos cuatro tontos que quieren rapear. Para su sorpresa, al llegar al escenario, Katie anuncia al nuevo vocalista, el Sensi Cebolla Chop Chop, pero no estaba en el baño. Bueno, qué más da la lógica, aquí lo importante es la música, vamos con el gameplay. La interfaz cambia un poco, pero en general es lo mismo, solo que Lamy toca la guitarra en vez de cantar, las canciones tiran más por rock que por rap, para ahora todo está de seguido teniendo los botones que tú debes pulsar en otro color y no puedes improvisar, quitando eso, igual. La canción termina y Lamy se da cuenta de que todo este tiempo ha tenido una aspiradora en vez de una guitarra en la mano y que todo era un sueño, pero parece premonitorio porque sí que llega tarde al concierto. Sale escopeteada del apartamento dejándolo todo hecho unos zorros con la mala suerte de que se cruza de bruces con un incendio. No hay tiempo, el jefe de bomberos le da a Lamy la manguera y esta ayuda a apagar el fuego usando el aparato como guitarra en la canción, una cosa menos, pero por suerte o por desgracia, como recompensa por apagar el fuego, los bomberos se la llevan de comida gratis. Digo por desgracia porque Lamy come tanto que se desmaya mientras intenta escapar para ir al concierto, entonces un desfile de mujeres conejos embarazadas se la llevan al hospital pensando que ella también lo está porque de tanto comer tiene la tripa enorme. Como todas las conejas dan a luz menos ella, la matrona, que es una oruga gigante, le pide que le ayude a dormir a los niños, entramos entonces en la canción en la que utiliza a un bebé como guitarra y este se deja y está en la misma gloria, os juro que no me estoy inventando nada. Después de esta locura, Lamy decide coger un avión para llegar a tiempo, pero el piloto es un humano con doble personalidad y una de las personalidades no sabe pilotar el avión, así que le toca a ella hacerlo si no quiere no solo no llegar al concierto, sino matar a más de 20 personas. Como ya habéis visto, la protagonista usa una cosa diferente en cada canción como guitarra y en este caso usa los mandos del avión, exclama su versión de Like or I Believe, que en este caso es Leave it to Lamy, y a conducir el pájaro de acero. Vaya chapú, han llegado al concierto pero se ha dejado la guitarra en el puñetero avión, se va a comprar otra pero el dueño de la tienda de música le dice que no le quedan guitarras, sin problema, vámonos al bosque con motosierra a fabricar una nueva. Lamy está en el concierto y ya tiene su guitarra, nada puede salir mal, ¿verdad? Pues ojo, porque en este nivel el sexto fue sujeto a muchísima censura y dependiendo de qué versión juegues te encontrarás con dos versiones completamente diferentes. En la versión americana, Lamy se pilla el cinturón al salir de la tienda y sale volando hacia una isla tropical donde deberá tocar una canción para que la lleven de vuelta al concierto, algo que viendo todo lo que hemos visto suena hasta poco loco. Pero es que en las versiones japonesas y europeas, nuestra protagonista se resbala, se cae y se muere. Sí, sí, literalmente muerta. Y para más Inri aparece en el puñetero infierno, Lamy, ¿qué ha hecho? ¿Qué nos escondes? Lo único que no cambia entre las dos versiones es la canción, que es cantada por el mismo personaje pero que en este caso le promete que si toca bien la resucitará. Al final resulta que se habían confundido porque en el infierno hay una Lamy en blanco y negro que es mala gente. ¿Algo que explicar? Bueno, gracias a una máquina del tiempo ya estamos donde tenemos que estar y llegamos a tiempo al concierto, tocando la última canción con el grupo entero y terminando el juego con un final feliz. No sé ni por dónde empezar, no quiero repetirme, pero en serio, ¿qué se tomaron los que hicieron la historia de este puñetero juego? En el transcurso de lo que se supone que me tengo que creer que son 15 minutos, Lamy apaga un fuego, sirve de matrona, pilota un avión, se hace una guitarra, muere, va al infierno, vuelve de entre los muertos y está perfecto para tocar en el concierto. Es que me ha agobiado nada más de escribirlo, nada más de contarlo. He revisado el guión para intentar meter algún chiste, pero es que no cabe, no puedo intentar ser más gracioso que esto. Es el videojuego más frenético y con la historia más loca que he visto en mi vida, es que tiene hasta mérito que después del Parappa original este me haya sorprendido incluso más. La recepción del título fue parecida a la de Parappa, si a algunos les preguntas te dirán que este es incluso mejor y eso tiene explicación. Muchos dicen que la dificultad está mucho mejor balanceada, que la historia es más entretenida y vamos, es que salió hasta un arcade, pero donde de verdad aprendieron de sus errores fue en el contenido. No solo es que sea más largo que el primero, que tenga modo dos jugadores tanto versus como cooperativo o algunas cosillas extras, sino que directamente hicieron dos juegos en uno ya que cuando te lo pasas puedes jugar la historia de nuevo pero con Parappa. Esta segunda run cambia la trama en general ya que consiste en que Katie le pide a cada uno de los amigos originales que ayuden con algo de su nuevo grupo y podemos jugar de nuevo las mismas canciones pero con algunas partes de la letra cambiadas para que cuadran con el rap de Parappa. Esto me parece impresionante y le añaden un toque de rejugabilidad bastante bueno que le hacía mucha falta al original. De nuevo no quiero repetirme pero hay que dejar en acta que tanto la música, las voces, las animaciones y los gráficos vuelven a ser un 10 de 10, la iconicidad hecha juego. Sé que muy seguidas estas tramas tan locas se pueden hacer pesadas pero espero de verdad que no estéis quemados y aún quede algo de batería porque se viene. Ya que dos años después, en esta ocasión para la Play 2, se lanzaría el tercer y último juego de la franquicia, Parappa de Rapper 2. ¿Creéis que superará en absurdeza a sus predecesores? Vamos a verlo. El juego empieza con Parappa despertándose de una pesadilla, en ella vemos por tercera vez la misma película del inicio de los juegos pero en este caso el monstruo le vomita fideos a todos. Se nos dice que el pobre ha ganado un racionamiento de por vida de esta comida y desde ese momento todo lo que ha comido es eso, para desayunar, almorzar, merendar y cenar. Su asco por los noodles ha llegado hasta tal punto que literalmente ya no puede comerlos más. El giro llega cuando todos sus amigos se sientan a la mesa y Sunny, que sigue siendo su novia, le pone un plato de fideos. Este exclama que está harto de esta comida, a lo que la flor responde que no se cree que sea tan bebé y tan llorón. También te digo que ha ido a hacer daño sin necesidad, ¿eh? Como ya he dicho, que le digan que hay infantil y que no se lo tomen en serio es lo que más le duele del mundo a Parappa, que se va muy afectado de casa a buscar algo alternativo que comer. Llega junto con Pille y a la hamburguesería de siempre, pero por algún motivo todas las carnes se han convertido en fideos. ¡Vaya pesadilla! El fantasma del fundador del restaurante cobra vida, sale de un cartel y empieza a echar pestes de su hijo, el dependiente, y aquí tenemos nuestra primera canción y nivel, donde Parappa aprende a hacer hamburguesas. Como veis, los gráficos han cambiado con la nueva generación, los personajes están igual de planos pero más sombreados y delineados, el gameplay es exactamente el mismo que el primer juego, solo que ahora tiene un tutorial al principio de cada nivel. Después de esto se descubre que no solo la hamburguesa, sino que toda la comida de la ciudad se está convirtiendo en fideos, por lo que los padres de Parappa y Sani, un inventor y un militar respectivamente, se juntan para hacer un rayo que invierta este efecto, pero sin querer se dan a ellos mismos y se hacen diminutos. Parappa y Pille llegan a casa, pero no le hacen ni caso porque no se les ve, y se ponen a ver en la tele un nuevo programa que enseña a ligar, presentado por el sensei Cebolla Chop Chop. Este hombre sirve para un roto y para un descosío, así da gusto. Los dos espabilados cogen el mando y empiezan a toquetearlo, consiguiendo que ellos mismos acaben siendo minúsculos como los adultos, entonces entran en la casa los protagonistas del anterior juego al completo y de nuevo se hacen pequeños. ¿Que qué pueden hacer para agrandarse de nuevo? Fácil, seguir las instrucciones del gurú hormiga que pasaba por ahí, si es que blanco y en botella. Se desvela que detrás de esta operación está un tal Coronel Noodles, así que Parappa y Pille deciden hacer la mili para estar preparados para el combate. ¿Que cuál es su primera misión como soldado? Ir a salvar al peluquero, un pulpo que está hipnotizado y obligado a ponerle un afro a todo el mundo en contra de su voluntad. Esto es como el barbero del GTA, va al peluquero y acabas con más pelo del que tenías cuando entraste. ¡Qué buen servicio! Lo que estaba hipnotizando al pulpo era un cartucho de videojuego, hay que pasárselo para acabar con todo esto, pero el padre advierte que si pierdes en el juego una magia te maldice para que solo puedas comer fideos. Parappa se la juega y consigue completar el combate pixelado en el que volverá a rapear contra todos los personajes del juego, haciendo ingeniería inversa crean un aparato desfideizador con el que enfrentarse al sindicato del fideo de una vez por todas. Llegado a este punto ya es que están con tanques por las calles convirtiéndolo todo en fideos, no solo la comida, esto es un cachondeo y hay que darse prisa. Llegan a los aposentos del Coronel Noodles, que resulta ser ni más ni menos que el dependiente de la hamburguesería e hijo del fundador fantasma. Vaya plot twist, resulta que este hombre sufrió algo parecido a lo que Parappa, solo que él acabó hasta las narices de comer hamburguesa durante toda su vida. Es que hasta su madre se convirtió en hamburguesa de tanto comerla. Después de este traumático evento se encomendó la noble misión de convertir todo en fideos, que según él están más ricos. Tras el combate musical, Parappa y él aprenden juntos que hay que ser un poco más abiertos a comer cosas y tener una dieta más equilibrada, y después de que todo acabe bien, el juego termina como el primero, con un concierto del MC King con Mushi, mientras Sunny confirma que Parappa es mucho más maduro de lo que él se cree. Todo ha vuelto a la normalidad. Espera, no, a la historia le queda una última bala en el cargador para enseñarnos que Parappa ha ganado un racionamiento de por vida de queso. Que Dios nos pille confesado. ¿Qué queréis que diga que no haya dicho ya? Todo lo que he mencionado se repite en la tercera entrega, historia absurda y cortísima, personajes carismáticos y música absurdamente buena y pegadiza. Tiene bastante contenido, ya que después de arreglarlo en el juego de Lamy nos va a caer de nuevo, y hay un montón de modos de juego, además de diferentes dificultades que le cambian el gorro a Parappa, haciendo que el juego sea rejugable al poder pasártelo más de una vez y que cada una sea al menos algo diferente. Aunque no sea de manera tan excesiva como cambiar por completo un escenario del juego, también tuvo su censura, eliminando temas religiosos y referenciando alcohol, aunque fuese minimísimamente solo para bajar el rating general del juego y llegar a más público. Pero en esta ocasión parece que a la tercera no va la vencida. Este juego no gustó para nada tanto como los otros. Quizá la fórmula ya había dado sus últimos coletazos y la gente se aburrió de que otra vez nos pusiesen de nuevo el mismo plato en la mesa. Piénsalo, al ser lo mismo estás básicamente sacando un juego del 96 de la Play 1 en el 2001 en la Play 2. Por lo tanto, donde los otros juegos habían sido 8, casi 9 o incluso 10, el segundo se quedó con un soso 6, y por desgracia después de este chasco y 23 años después no hemos vuelto a tener ningún juego de la saga principal de Parappa. Se lanzó un port para PSP del original en 2006 para celebrar su décimo aniversario y en 2017 un remaster para Play 4 por el vigésimo. El de la portatilera es exactamente el mismo videojuego, pero el de Play 4 limpia los sprays y los gráficos, lo que hace que todo se vea mucho mejor. O sea que no es que esté olvidado olvidado, pero si queremos ver alguna novedad sobre el personaje en estos últimos años vamos a tener que tirar de cameos y colaboraciones. Echemos un vistazo a las más populares. Obviamente tengo que empezar con su merecidísima aparición en PlayStation All Star Battle Royale, aquí lo podemos ver un poco menos plano aunque no mucho para que cuadre con la estética general. Su ataques son saltos, patadas y golpes muy básicos con el micro y el skate, pero es que en el juego tampoco hay mucho de dónde sacar en ese aspecto. Su nivel 3 es genial, para cuando salió este juego Parappa llevaba 11 años desaparecido, entonces ver de nuevo la canción final de la primera entrega con nuevos gráficos y animaciones era una carta de amor perfecta. El escenario que viene con él no podía ser otro, el dojo del Sensei Cebolla. Si no habéis jugado nunca este juego, todos los escenarios tenían crossovers entre franquicias. Tras un minuto de combate, robots y naves del Killzone empezarán a sediar el dojo para acabar siendo destrozados por un Sensei Chop Chop gigante, habilidad que ya sabíamos que tenía al volverse titánico al final de la canción del primer juego. Si seguimos la historia de su modo arcade, veremos cómo el grupo no quiere ir al cine porque están entretenidos con los nuevos cómics que tienen como protagonista a Joachim. Parappa quiere estar en uno así que debe ser un héroe, para lo que se apunta a enfrentarse a dioses y luchadores profesionales como la cosa más inteligente que se le puede ocurrir. Su jefe final es Spike, de Lavescape, y se enfrentan porque aunque este dice que los monos están tomando el planeta, Parappa dice que es mentira porque viniendo para acá no ha visto ninguno, por lo que sí o sí tiene que estar tramando algo chungo, lógica aplastante. Al ganar revelaremos que Parappa es un héroe absoluto y Joe parece que ha muerto intentando meterse en el torneo, a todos les da completamente igual y se van al cine tan felices. Los que no estuvieron tan felices fueron los fans, a los que no les gustó para nada cómo llevaron el personaje en el juego. La música que utiliza es de dominio público y solo hay referencia al primer juego, esto quizá es porque su creador confirmó que no quería que Parappa volviese de una manera tan violenta y quizá no aceptaba que estuviese aquí. ¿Quién sabe qué pasó en esas oficinas? Su segundo cameo más importante y el que me ha inspirado a hacer este vídeo es el del astrobot. No hay nada que pueda decir sobre el juego que los analistas profesionales no hayan dicho ya, pero sí voy a hacer un minimísimo spoiler de cameo, así que si no lo quieres escuchar, pasa este minuto. Entre los bots especiales podemos encontrar tanto a Parappa como a Lamy, las dos elecciones obvias, pero es que aunque el juego te diga que hay 300 bots, en realidad hay 301. Ya que si completa el desafío más difícil del juego, desbloqueará al mismísimo Sensei Cebolla Chop Chop como ultimísima inclusión al plantel. Como he mencionado al principio, aunque Parappa es muy querido en todos lados, en Japón lo es aún más, por lo que en 2001, en exclusiva para Fuji TV como enlace publicitario con Parappa de Rapper 2, para animar a los más jóvenes a comprar productos y el videojuego, se lanzó su propio anime. Las tramas son episodicas y es básicamente un slice of life en el universo del personaje, está súper bien animado y cuenta con nombres bastante tochos a nivel de actuación de voz. Vamos, para que os hagáis una idea, el propio Parappa es Miyu Irino, actor de voz de Sora en Kingdom Hearts o Haku en el viaje de Chihiro. No he visto mucho, pero los episodios parecen ser bastante variados, mostrando a todos los personajes que aparecen en los juegos, además de una barbaridad de personajes que son exclusivos del anime. Recomiendo echarle un vistazo porque es algo tan raro que no parece que sea real, diría que es poco conocido pero mentiría, puesto que todos los episodios están subidos a YouTube en una calidad tremenda y con sus títulos y ya solo el primero tiene casi 2 millones de visitas. Es verdad que los demás episodios bajan, pero siguen teniendo cientos de miles. ¡Qué maravilla que esto esté disponible! Si recordáis el video de Doku de Moisho, Toro también tenía series en Fuji TV y estas están completamente perdidas, así que saber que los 30 episodios están íntegros en YouTube me llena de felicidad. Por desgracia, parece ser que la serie no gustó a los niños. Siempre que la echaban en televisión, estos preferían ver el béisbol, no parecían conectar con los personajes. Así que aunque terminó su temporada al completo y no fue cancelada, no se podría decir que ayudase mucho a las ventas del juego, cosa que luego, como ya hemos dicho, se notó. Puede que la serie no saliese bien, pero algo que sí que le salió bien a Japón fue el merchandising. Veamos rápidamente qué nos ha ofrecido el perrete durante estos años. Quiero empezar por lo más obvio, lo musical. Se han sacado discos con las bandas sonoras de todos los juegos con todas las canciones e incluso se ha llegado a sacar reproducciones de la guitarra del Ami como merch. Hablando de discos aunque no de música, para que veáis lo en serio que se tomaron la publicidad del Parapado, en el Happy Meal te daban directamente un juego de la Play Doh. Este contenía tanto una demo de la copia como una de la Epscape. La demo de Parapa es una barbaridad de lo curiosa que es. Es solo la primera canción, la de la hamburguesería, pero cambia el restaurante para que sea un McDonald's. Esta es otra de esas cosas que si no la hubiesen subido a YouTube hace 7 años, ahora estaría completamente perdida. Normalmente para informarme de merch, simplemente voy buscando lo que se me ocurre con el nombre al lado a ver si sale algo, pero en este caso hay páginas en la wiki. Y madre mía, cada vez se superan. Creo que nuestro amigo del gorro naranja es el nuevo contendiente a mayor cantidad de merch vista en un vídeo del canal. La mayoría, de nuevo, se creó para publicitar el segundo juego, pero es literalmente de todo. Figuras todas las que te puedas imaginar. Nuevas, viejas, grandes, pequeñas, estatuas, places completos, peluches, llaveros, juguetes de cuerda, todo. No caben en la pantalla, es que hay demasiadas. Una de las cosas más famosas son los relojes alarma, tanto de Parapa como de Lamy, pero creo que la pieza de merch más popular de todo el personaje es este juguete bailarín, el impresionante Parapa con un Lipton. Si yo pudiese poseer un objeto y vivir en él, sería este. Hay tostadoras, mini pachinkos, prácticamente toda la ropa que te puedas imaginar, heladeras, anillos, chapas... Es que, ¿en qué momento decides sacar un salero y pimentero? ¿A quién va dirigido esto? Llegado el punto, hasta la página de la wiki se cansa, ni siquiera ponen fotos, simplemente ponen nombres. Cuando ya ha documentado las panderetas de Parapa, entiendo que acaba hasta las narices. Voy a ver si puedo encontrar algunas, pero es que de lo que leo, la mayoría parecen cosas inventadas. Fundas para el tenedor, teléfonos, abanicos, collares para perros, cenicero... Pero esto no era pa' niños. En los 90 eran muy populares las mascotas de ordenador, ya sabéis, como Bonzi, pero sin robaros datos. Y Parapa también tuvo, en este caso de PJ Berry. No os creáis que el merch ha dejado de salir, nada más que miráis los stickers de Line, que estilizan más aún su diseño ya estilizado y me vuelven loco. De verdad, ¿cómo me puede gustar tanto el estilo de arte de la saga? Y hablando de eso, no lo he mencionado antes, pero un pequeño inciso para enseñaros los superiores que son las portadas japonesas a las demás. ¿Qué no os gusta por aquí cambiar portadas que ya de por sí están perfectas? Podría seguir y seguir, pero llevamos ya un buen rato y no quiero cansaros, así que terminamos el vídeo con algunas conclusiones. ¿Cómo se compara Parapa con los demás intentos de mascota de Playstation 1 de la época? A nivel de ventas, el pobre lo tiene claro. En el top de Play 1 se encuentra en el número 57, que ojo, es un número muy impresionante, superando a títulos como Legacy of Kain, The Legend of the Dragon o al mismísimo Ape Escape. Pero a nivel de juegos de mascota está la cosa más complicada, aunque sí que es verdad que vence a nuestro querido toro, estando este en el 102, sus principales competidores lo hacen papilla. Obviamente Crash, que está el 7, el 8 y el 11, además de Spyro, que se encuentra en el puesto 18, 26 y 28, no eran competidores lógicos. Estos juegos no están ni en la misma liga, pero es que hasta Croc, que ojo, es un juegazo, está en el 31 y le supera. Pero ya sabéis que los números no lo son todo, y Parapa es un juego absurdamente querido e importante para la industria. Es que, repasemos. Por muchos considerados de los mejores juegos de la historia, creó un género que a día de hoy es ultra popular, su estilo de arte y gráficos son absolutamente reconocibles y aún en 2024 hay gente pidiendo que salgan más juegos. Parapa no se esconde, tiene 3 entregas y las 3 te ofrecen exactamente lo mismo. No te la intenta liar, historias absurdas, canciones pegadizas y una horita de pasártelo en grande. No se necesita más. Pero en mi humilde opinión, simplemente creo que sus juegos son de otra época. No sé si a día de hoy el mismo estilo podría ser exitoso, tendrían que cambiar muchas cosas y darle otro enfoque. Si eres el primero en algo, tienes muchísima libertad, pero a día de hoy que el género está súper establecido, nadie jugaría a este antes que, yo que sé, al Fortnite Festival. Además, más les vale inventarse algo, que como quieran sacar al mercado un juego que dura 45 minutos o lo ponen a la venta a 3€ o no van a tener ni un solo comprador. Astrobot está sirviendo para que muchos jugadores más jóvenes se interesen por títulos antiguos. Previa búsqueda, porque el juego no te indica ni de dónde se originan los personajes ni su nombre, habrá chavales que se descarguen cosas como Sly Cooper, Apescape y más juegos de la época, así que quizá y solo quizá Parappa vuelva a estar entre nosotros en algún tiempo. Pero si no, al menos podemos alegrarnos de los juegos que ya tiene, la personalidad y estilo que nos ha dado y lo divertido de su mundo. Es que mirad todo lo que ha conseguido habiendo tan solo 3 horas jugables del personaje en general. Sí, puede que no saquen nunca otro juego, pero si algo nos ha enseñado nuestro perro rapero favorito es que tenemos que creer. Y hasta aquí el vídeo de hoy. He vuelto de las vacaciones y como no, tenía que empezar con un boom. Parappa es uno de los grandes, así que tenemos una longitud de vídeo titánica, pero bueno, creo que se la merece. Ah, y si has llegado hasta aquí, coméntame algo y suscríbete, que es gratis y ayuda una barbaridad. Antes de la despedida toca darle la enhorabuena a Álvaro Izquierdo, Mr. Skywalker, que encontró al retro escondido en el vídeo de Wally tras tan solo 2 minutos de vídeo. Impresionante, tardó menos que yo y eso que yo sabía dónde estaba. Y ahora, dar gracias, como no, a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo. A los fans de los retro, a los maestros de los retro secretes, 17th Colossus, The Thick TDI, George Thorfire, Jono, Sol Santa Rosa, Lagarto Volador, Diego, Mar Lagraña, Vicente Nani, Lorenzo Atsi, Bulsa y Exalted Philly, Marines 17, Ravid XT y Astro. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a los adictos a los retro MarPG, Andrés 17, Narlet Adlid, Meiru, Vicepresidente Ameico, Gato Naranjero, Elian, Srigil, Luka 2006, Gregorio, Clocket, Ángel García, Macalami, Valentin, Alejo Busipusi, Carmen, Mami Bolilla, Matías Nicolás Barreiro, Cris, Noemi Valenzú, Faru Cidiae, Josudo, Abigail Hernández, NCGRBD, Mati Steve, Nano Suárez, Wave, Dapper, Gian, Alexito, Enmacardó, El Gordo Ciclón, Misael Flores, Joan Ibarra, Jeremia Guerrero, Nacho Meza, Bit1300, Ramón Arroz, Mr.Gol64, Alzari, Manu, Iván Malarde, Coita Borellos, Andrés Morales, Yael González, Subwedepón, Lautaro Allende, Salmón Ziloide, Chicken Nugget, Alec 2911, Blanc, Valentín Balompié, Obelisco Parlante, Naxerobe, Red Wolf, Tiramisalem, Retrogamer, JBS, Game Maker, Estoy fuera de órbita, Lordo Tai, Dani H, Mr. Timmy, Queen Dora, Mac, Monopromedio, Guiliano, Adrián 552, Bot Queen, Hombre DM78, Josef Guarín, Muro, Octavo Mauri, Maleficarum, Gastón Rodríguez, Andy Cavendish, Luque y Olivia Neutron Bomb. No, Sensei Chop Chop, no me quites el canal también, que seguro que se te da mejor que a mí. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final, si quieres ver más sabes dónde estoy, si quieres apoyarme sabes cómo hacerlo, sois los mejores, nos vemos la semana que viene, chao.